Muy buenas a todos. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Josué Rodríguez. Yo soy fundador de Virtual Learning Academy. Y bueno, hoy vamos a recibir lo que va a ser la primera clase de mercadeo digital, de lo que sería la identidad de marca. Primero, antes de empezar, quiero darles bienvenidas a todos y contarles un poco acerca de lo que vamos a hacer. Vamos a estar trabajando con el primer capítulo, el primer capítulo del libro de este curso, de identidad de marca. Entonces, es muy importante que tengan ese capítulo a mano. Si no lo han descargado, descárguenlo, por favor, en este momento. Me indican, por favor, por el chat, si no lo han descargado, para poderles pasar un link para que lo puedan descargar. Y segundo, esto se trata de crear una identidad de marca. Ya sea una identidad de marca para una empresa, nuestra propia identidad de marca. Entonces, si usted en este momento no tiene algún ejemplo, digamos, para utilizar un ejemplo claro, puedes utilizar tu propia imagen. Y a la hora de nosotros, de estar reflejando nuestra imagen, de estar reflejando lo que sería ir a conseguir trabajo, pues nos estamos vendiendo, nos estamos mercadeando y de alguna manera tenemos competencia. Hay otras marcas, otras personas, otros seres humanos que van a estar compitiendo con nosotros por lo que sería, en este caso, el puesto en general, la marca, etc. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya vamos a iniciar entonces. Simplemente tengamos lo que sería, por favor, la guía, la guía de hoy. ¿Ok? Vamos a iniciar con la guía de hoy. Y si no lo tienen, me indican y voy a estarles compartiendo por acá un link para que lo puedan descargar rápidamente. Mientras se conectan, entonces, podemos ir iniciando. Quiero que se presenten rápidamente por medio del chat de qué ciudad se encuentran ustedes conectados en este momento. Y me indican si tienen una marca o no una marca pensando en qué representar o marca personal. Me indican por ahí, marca personal o no, si quiero desarrollar una marca de empresa como para más o menos entender la audiencia que se encuentra por acá. Entonces, ahí me van escribiendo por medio del chat. Sí, vamos a estar participando. Voy a estar habilitando el micrófono en lo que sería durante el curso para estar trabajando con respecto a esto de la marca. Buenísimo. Buenísimo. Pamela dice, Costa Rica, tenemos un emprendimiento en marca. Genial, Pamela. Aquí les voy a pasar a todos en el chat el link para descargar el capítulo de hoy. El link para el capítulo de hoy. Por ahí, Vero, dice, marcas empresariales. Buenas noches. Ahí les paso el link. Entonces, nuevamente tienen que, por favor, descargar ese material. Va a ser fundamental para lo que va a ser la clase. Desde Limón, estoy tratando de emprender. Ya escogí el nombre. Va a tener mi emprendimiento. Perfecto. Mauricio, no tengo marca aún. Mauricio, entonces, a trabajar con tu marca personal. Ok, su esposa tiene emprendimiento, David. Buenísimo. Actitud ganadora. Ok, bueno, vamos a iniciar entonces. Ok, vamos a iniciar entonces con lo que es la identidad de marca. Mucha atención. Ahí me pueden escribir por el chat. Yo voy a estar pidiéndoles a ustedes que participen dentro de lo que sería realmente a lo largo de la clase. Muy bien. Bueno, primero presentarme. Josué Rodríguez es uno de los fundadores de Virtual Learning Academy. Hoy le hace, fundó en el 2007 y hemos logrado crear, pues, una empresa que ya se encuentra en Miami, ya se encuentra en España, se encuentra en Panamá, se encuentra en Costa Rica. La última valoración que nos hicieron de la empresa era de 7 millones de dólares y tenemos más de 1,500 estudiantes activos. Entonces, no solo vendemos lo que sería la parte de educación, sino que tenemos otras líneas de negocio, como lo que es VLA Consulting, el cual va dirigido a un mercado más de lo que es venta de equipo de telecomunicaciones, lo que se llama soluciones de IT. Vienen unas marcas nuevas, viene una marca de un gimnasio virtual y tenemos también lo que sería la agencia de talento, donde ayudamos a la gente a conseguir trabajo. Entonces, nosotros constantemente estamos aplicando esto en nuestras marcas y, pues, mi rol como líder de la empresa es asegurarse que la identidad de marca se vea reflejado, pues, en todo lo que hacemos. ¿Por qué este símbolo acá? Bueno, de ahí viene lo que sería la palabra marca, ¿verdad? O sea, el branding se inició cuando marcábamos lo que es el ganado. Uno le ponía su sello, la marca, el ganado, indicando, este es mío, este me pertenece a mí, este es de mi ganado. Entonces, por ahí, un dato curioso que ahí sale la marca. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, la agenda nos habla un poco sobre el ciclo de vida y el negocio. Bueno, la visualización de este curso es que va muy de la mano con la parte también de emprendimiento. Es decir, yo como emprendedor le agrego no solamente la estrategia de marketing per se, lo que es la parte visual, de cómo debemos postear, cómo debemos hacer pauta pagada, pero también viene la parte del emprendimiento. O sea, yo sé lo que cuesta, yo sé lo que cuesta pagar lo que sería anuncios, yo sé cuándo no tenemos dinero, yo sé cuándo no podemos pagarle tal vez algún diseñador gráfico para que nos ayude. Entonces, tiene ese toque elemental donde voy a darles tips, más que todo para emprendedores también. Y es que tal vez lo que puede escasear un poco un publicista es a veces el tendimiento de lo que es el negocio en general y tienen que ir de la mano. El mercadeo, la estrategia de marketing digital va muy de la mano con lo que va a ser un objetivo principal de negocio. Entonces, por eso vamos a hablar mucho de eso. Vamos a hablar mucho de metodología del mercado, cómo es el tamaño del mercado, vamos a investigar la competencia, vamos a definir el producto, nuestra audiencia. Y aquí empieza lo interesante, definir nuestra audiencia, nuestra persona, el tono y la personalidad de la marca, la historia de la marca, el nombre que le vamos a poner, el eslogan, crear una guía y terminamos con el Brand Love. Hay un ejemplo que me gusta mucho, un ejemplo cercano de una marca de un gran amigo que vamos a hablar para que no sea la típica historia de Apple tal vez que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a encontrar otras historias por ahí. Muy bien. Bueno, iniciamos entonces. Todo comienza con la resolución de un problema. Ojo muy bien. Todo negocio va a iniciar con la solución de un problema. Y es que la gente simplemente no va a regalar su dinero, sino que nosotros hacemos un intercambio de dinero porque nos solucionen un problema. Aunque eso sea, inclusive, que demos una limón, ¿verdad? O sea, ahí puede ser el problema, cuando nosotros hacemos una donación, estoy solucionando el problema de saciar mi necesidad de ayudar, ¿verdad? Pero simplemente por regalar dinero no lo hacemos. Y eso es algo muy importante. Todo comienza con la solución de un problema. Una vez que nosotros definimos bien ese problema, vamos a encontrar cuántas personas también comparten ese problema, que eso va a ser cuánto mercado existe. Y para ese problema y para ese mercado, ahí sí vamos a diseñar lo que es un producto o un servicio. Y ese producto y servicio va a tener una identidad de marca. Ojo muy bien. La identidad de marca no es mi producto y mi servicio. La identidad de marca no lo es. Y quiero que anoten, es muy importante que usted tenga en este momento lápiz y papel. Quiero que anote porque le voy a decir cuál es la definición de la identidad de marca. ¿Listos, listas? La identidad de marca es lo que dicen de usted cuando usted sale de la habitación. Esa es su identidad de marca. Lo que dicen los clientes de usted cuando usted no está. Eso es. Todos tenemos una identidad de marca como personas. Cuando usted sale de este y dice, ¡Ay, viste! Y esa persona que es qué barbaridad. ¡Oh, no! ¡Ay, qué bien! ¡Excelente! ¿No? Es un muchacho de bien, la verdad. Muy preparado. Me encanta. Me encanta su presencia. No. ¡Ey! ¿Qué le pasa? Piensa que anda vestido como una chiquilla y no ve la que tiene. Esa es la identidad de marca. Eso es lo que reflejamos nosotros. Cuando salimos de ahí, lo que dicen de nosotros es la identidad de marca. Entonces, no es el producto. Muy bien. Con esa identidad de marca, vamos a crear lo que sería un modelo de negocio. Y esta parte es muy importante comprenderla. O sea, todo negocio tiene que estar sustentado en un modelo financiero. Cómo vamos a vender ese producto y servicio bajo esa identidad de marca. Y algo que vamos a ir comprendiendo bastante es que a lo largo del curso nosotros compramos a nuestros clientes. Sí. Y creo que todos podemos comprender que no es el mejor producto el que más se vende. Eso es una realidad. No es la mejor hamburguesa, la más famosa. Y no necesariamente el mejor producto es el que siempre va a estar ahí el líder. Por eso la identidad de marca es muy importante. Y a la hora de crear un modelo de negocio, yo necesito entender que si nadie me conoce a mí, nadie me va a comprar. Pero, ¿cuánto voy a invertir para que me conozcan? Y eso es importante. Porque tenemos algo que vamos a ir aprendiendo durante el curso que se llama el Customer Adquisition Cost. El costo que yo tengo para adquirir un cliente. Y eso va a ser lo que invierto yo en publicidad, en mercadeo, en influencers, en mi tiempo. Para que una persona me conozca, se enamore de mi marca y me cumple. A lo largo de la vida del negocio, lo que yo gasto en publicidad tiene que ser menor a lo que yo recibo de mis clientes. Porque si no voy directo hacia la casa de la pobreza. Aunque hay algunas marcas que invierten aunque sea perdiendo dinero. Muchos de la tendencia, sobre todo estadounidense, de levantar capital, de agarrar mercado, hace que invirtamos mucho dinero en que nos conozcan y es más caro lo que invertimos que lo que recibimos de nuestros clientes. Y aunque no lo crea marcas como Uber, que todos decimos, bueno, Uber es una marca gigantesca, ¿verdad? De lo que sería, ya es compartidos. Se ha visto en grandes problemas financieros porque es más caro lo que ellos invierten en mantener la operación que es lo que reciben, aunque no pareciera ilógico, pero sí lo es. Después de ahí, vamos a crear una historia. Y esto, algo que a mí me encanta. O sea, hacer lo que llamamos el brand story. Toda empresa tiene una muy buena historia y una empresa va a desarrollar lo que es una historia basado en lo que sería nuestro héroe principal y eso es el cliente. Yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes no se han puesto a pensar por qué cuando sale un anuncio de pasta dental o de listerine ejemplifican a las bacterias con ojos y con manos y con pies? O sea, ¿por qué no se han puesto a pensar eso? Y tal vez lo voy a preguntar por acá a Alfredo. Alfredo, ahorita voy a habilitar el micrófono. ¿No te has puesto a pensar el por qué, digamos, en los anuncios de los supermercados, como el de Palié, de Mamalucha, el símbolo de dólar, el símbolo de Colón de precio, el villano, ¿verdad? Salen con ojos, con pies. ¿No se han puesto a pensar por ahí? Ahí le pregunto a Alfredo, a Brittany y a Fernanda. Ahí se pueden habilitar el micrófono. ¿Se han preguntado eso? Pues sí, hola a todos, Alfredo por acá. Sí, en realidad sí me he puesto a pensar por qué ojos. Bueno, en realidad como la caricatura muestra así como algo monetario, pero en este caso es como menos precios. Pero sí, en realidad sí me he preguntado por qué ojos. Fernanda, ¿vos tenés alguna idea de por qué tal vez le ponen a una bacteria al precio de Mamalucha o así, ojos o cosas por el estilo? Vamos a ver, ahí estoy, ahí lo escuchan. Sí, sí, ahí te escuchamos. Vieras que sí, nunca me lo había preguntado, pero ahora que me pongo a pensar, hay un montón de empresas que en realidad lo utilizan y podría ponerlas como en lista, como porque tú quieres que tenés muchos dólares, no me lo había dicho a eso. Sí, la razón principal es porque nosotros entendemos más las cosas cuando están humanizadas, cuando humanizamos algo. Un símbolo de dólar, de colón, de euro, una bacteria, yo no la entiendo, yo la tengo que ver en un microscopio. Un microscopio, perdón. Pero cuando le ponemos ojos, pies, una boca, una sonrisa así, de villano, ¿verdad? Ya lo puedo ejemplificar. Y eso se da mucho a la hora de contar lo que es el Brand Story. El Brand Story lo vemos nosotros en todas las películas. Y es súper resumido de la siguiente manera. Siempre vamos a tener un héroe, que es nuestro cliente, que se enfrenta a algún problema. Y en medio de ese problema, de toda esa tragedia, aparece lo que sería un ayudante. Ese ayudante vamos a ser nosotros, que los evita salir de lo que sería la desgracia y vencer al villano. Entonces, véanlo en todas las típicas películas de Hollywood. Por ejemplo, Star Wars, ¿verdad? Yo soy súper geek por ahí con respecto a ejemplos así de Star Wars. Entonces, en Star Wars tenemos a Luke Skywalker, que Luke Skywalker perdió a sus papás, de repente llega al imperio y le mata a los tíos. ¿Y quién aparece ahí al rescate? Obi-Wan Kenobi, que es el ayudante, pero no es el héroe. Obi-Wan Kenobi no es el héroe de la historia. Le ayuda a Luke y le da un propósito, le enseña la fuerza y al final terminan despedazando a la Estrella de la Muerte y el mundo se salva. Vean el ejemplo de anuncios como Palik, como Amalucha. ¿Quién es el héroe de la historia? Nosotros, los consumidores. ¿Qué es el villano? El precio alto. Y de repente viene el E.R. ahí, ¿verdad? Y nos encanta ver cómo destruyen al villano. Nos hace satisfacción. Es casi como que cuando estamos viendo un partido de fútbol y vemos que nuestro contrincante está perdiendo. Hay una satisfacción. Entonces, vamos a ir creando una historia que nuestro héroe, que nuestro cliente van a poder entender y esa historia se va a transformar, en este caso, en una estrategia de mercadeo. ¿Qué es estrategia de mercadeo? Ahí sí, ya una vez que tenemos elementos, va a ser cuál es el mensaje que vamos a brindar, los textos que vamos a poner, los copies, los artes, los podcasts, los videos de YouTube, las promociones que vamos a entregar en todos los distintos canales que vamos a hacer. Y esto nos va a ayudar a generar lo que queremos, que son los leads. Los leads vienen siendo esos prospectos, esos clientes que piensan como nosotros, que se identifican con nuestra marca, que creen en lo que nosotros hacemos y que, ¿adivinen qué? Comparten el problema que vamos a solucionar. Entonces, cuando eso, cuando dicen, mira, yo tengo un problema y usted me lo va a solucionar a cambio de dinero, shut up and take my money. ¿Verdad? Tome mi dinero, necesito que me resuelva el problema. Y quiero que quede muy claro esto, el problema. Yo les voy a decir algunas palabras y ustedes inmediatamente van a pensar en un servicio producto que lo soluciona. Por ejemplo, estoy aburrido. Me siento solo. Me siento feo. Mi auto está sucio. No encuentro trabajo. Tengo frío. Tengo calor. Mi zacate está alto. Necesito mejorar mi salud. Ocupo contratar empleados. Para cada una de esas cosas, hay un servicio, un producto. ¿Verdad? Estoy aburrido. Netflix. Me siento solo. Quiero encontrar pareja. Hay ya miles de sitios. Está la aplicación famosísima Tinder, por ejemplo, que ayuda. Me siento feo. Bueno, hay un montón de lugares, de salones de belleza, cosas por decirlo, que pueden ayudarme. O bien, puede ser que me tenga que aceptar un poco más a como yo soy. Entonces, más bien, es otro tema de programación de la logística. Me explico. Hay muchos problemas que se pueden solucionar con muchos productos y servicios. Pero todo comienza con la definición de un problema. ¿Cómo vamos hasta el momento? Ahí me van escribiendo por medio del chat. Dice por acá. Sí, la grabación de esta clase, por supuesto, se va a estar compartiendo también. Ok. Seguimos. Entonces, vamos a ir desarrollando entonces lo principal, el problema. Y es que aquí quiero que vayamos un poco más. La descripción del problema no tiene que ser algo muy simplista. ¿Verdad? Yo anteriormente hice estos ejemplos para que los hicieran con marcas. Ahora, con su marca, el secreto de esto, definir un problema, es ser bien detallado. ¿Verdad? Es tratar de encontrarle al cliente el nicho de mercado que andamos buscando. Entonces, en lugar de decir algo simple como tengo hambre, ¿verdad? ¿Qué solución yo? Es que yo doy comida. Yo corto pelo. En lugar de decir eso, vamos a tratar de hacer un narrow down más amplio. Vean el ejemplo que les puse. El cliente desea comer pasta y vivir una experiencia italiana, pero el único restaurante en la ciudad es muy costoso y otras opciones se encuentran a más de una hora de camino fuera de la ciudad. ¿Ven la diferencia entre definir un problema con simplemente tengo hambre y eso es importante, que usted descubra exactamente cuál es el problema que usted está resolviendo, porque no se trata solamente del producto o servicio. Recuerden que eso es el medio, pero realmente el cliente no quiere pasta. El cliente quiere ir a un restaurante con su familia y sentirse en un lugar italiano y tener toda una experiencia culinaria sin quedarse sin dinero en la billetera. ¿Me voy dando a entender? Entonces, tenemos que definir el problema. Les voy a dar el ejemplo que utilizamos nosotros en VLA cuando estamos haciendo el levantamiento de capital con los inversionistas. Y esto, este va un poco más enfocado hacia Estados Unidos. Y es que en Estados Unidos, la gente que habla español, los hispanohablantes, quieren conseguir lo que sería un trabajo mejor pagado. Y la educación es simplemente súper cara. El problema, vean el ejemplo aquí, donde hay un curso de nuestra competencia en Estados Unidos que vale $4,195. Ahí hay un claro problema de que la educación es muy cara y que está en inglés en su mayoría. Y que por el otro lado, tenemos sesiones grabadas que no son para todo el mundo. Hay gente que sí puede llevar su sesión grabada de $10, para eso está Udemy, ¿verdad? Nosotros no resolvemos ese problema. Nosotros resolvemos el problema de la persona que necesita atención, necesita seguimiento. Y hay un claro incremento de la demanda de personas con habilidades en mercado digital, en inglés, en portugués, en Cisco, etc. Entonces, aquí definimos nosotros nuestro problema. El cliente necesita mejorar sus oportunidades laborales, pero no cumple con los requisitos de los puestos de trabajo. La mayoría de las capacitaciones en línea son inglés. No todos pueden darse el lujo de ir a la universidad, tampoco. Hay opciones de financiamiento. Los cursos, la mayoría de gente tiene que pagarlos cash. Y las clases grabadas no son aptas para todo el mundo. Y sigue existiendo una gran demanda. Entonces, este es el nicho, el problema que VLA Academy, por ejemplo, quiere solucionar, el que está solucionando. Pero vamos a ir más allá. Y aquí en la parte donde vamos agarrando un lápiz y papel, porque vamos a ir, este es un curso muy práctico. Entonces, necesito que estén siguiéndome por ahí. Antes de clase, y a los estudiantes ya matriculados, les di la tarea de ver un video de alguien que se llama Simon Sinek. Este es un pensador que describe muy bien algo que se llama The Golden Circle Methodology. Y ojo lo que indica. Las personas no compran lo que haces, sino por qué lo haces. El objetivo no es hacer negocios con cualquiera que necesite lo que haces. El objetivo es hacer negocios con personas que crean lo mismo que usted. ¿Y qué sucede con la mayoría de las personas? Voy a describir por acá rápidamente. Quiero que me escriban en el chat los que están representando marcas. ¿Qué hacen? ¿Qué venden ustedes? ¿Qué venden? ¿Qué hacen ustedes? Quiero que me escriban ahí por el chat. Y vamos a hablar acá con Alfredo. Alfredo, ahí te puedes habilitar el micrófono. Sí. Y vos, Alfredo, una marca, un producto que te guste o el que representes, ¿qué hace? Cuénteme, ¿qué vende? Bueno, una de las marcas que me gusta es la Nike. La Nike. Ok. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de Nike. Nike es una muy buena forma de decirlo. Ok. Si yo le digo a usted, como hace la mayoría de gente, vamos a decir el qué. Yo vendo zapatos, yo vendo tenis, tenis deportivas, que en este caso tienen una suela muy suave, yo les meto un poquito de aire, y tienen una ergonomía que va a hacer que usted pueda llegar a correr un poco más rápido. ¿Me quiere comprar unos tenis? ¿Me explico? Cuando nosotros comenzamos a explicar que lo que hago yo es vender tenis, ¿cuántas empresas no venden tenis? Ergonómicas, ¿verdad? ¿Verdad? Bonitas, que me ayudan a correr un poco más rápido. Pero, ¿por qué Nike? ¿Verdad? Porque Nike, a diferencia de su competencia, Nike empieza con el por qué. Yo quiero inspirar a todos los atletas del mundo. Quiero decirle que toda persona que desee crecer en salud es un atleta. Y lo vamos a hacer con los mejores zapatos que te van a ayudar a correr, te van a ayudar a llegar más alto, a saltar, a tener un mejor rendimiento. Y son lindísimos. Son los mejores que el mercado. Cuando le cambiamos la perspectiva, inspira. Y es importante para todos los que están acá conectados hoy, que empiecen el por qué hacemos lo que hacemos. Inclusive, si estamos representando una marca personal, si estamos siendo influencers, si queremos representarnos a nosotros mismos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Cuando usted hace lo que hace por dinero, le falta tal vez un poco de inspiración. Quiero ser famoso por ser famoso. Quiero ser millonario por ser millonario. ¿Quiénes son los que realmente se hacen millonarios y famosos? Los que las personas siguen porque creen en lo mismo que nosotros creemos. ¿Quiénes creen en lo mismo que nosotros creemos? Les doy el ejemplo de nosotros en VLA. VLA cree en que nosotros podemos ayudar a las personas a cambiar sus vidas. Creemos que toda persona puede superarse sin importar el estatus socioeconómico, sin importar la educación pasada. Eso lo vamos a hacer desarrollando oportunidades, mejorándole las opciones laborales que tienen en el mercado y por ende lo transformamos en cursos. Y ese es el mensaje que tiene que transmitirse a lo largo de toda la organización. Y lo hemos visto porque hemos tenido profesores que le llamamos nosotros los mercenarios, que solamente vienen por su paycheck y no puede ser eso. Dentro de la organización tienen que estar profesores, asesores educativos, el personal administrativo, todos tienen que creer que cuando contacto a esa persona realmente lo voy a ayudar. Y eso es lo que ha hecho que VLA haya crecido tanto. Entonces, empecemos con el por qué y no el qué. ¿Quiero ser famoso? No. Yo quiero decirle a las personas que la vida no se acaba, ¿verdad? Cuando te hago un diagnóstico sin comida de gluten, por ejemplo. Yo quiero decirle a las personas que sí se puede seguir adelante. Quiero inspirar a las personas por medio de que es una mejor vida, que se quieran mejor. Lo voy a hacer a través de recetas que inspiren un estilo de vida saludable, amor y al final voy a dar un producto de videos para que consuman. Cuando empezamos con el por qué, le cambiamos totalmente la perspectiva. Recuerden eso, la gente no compra productos. La gente compra cosas que puedan entender, que puedan relacionarse, que puedan identificarse. Y Alfredo, nos diste un muy buen ejemplo. Nike es una gran marca, no porque hacen buenas tenis. De hecho, creo que hay demasiadas personas que saben que Nike no hace las mejores tenis del mundo. Sin embargo, Nike inspira. Cuando usted se compra una Nike, usted se siente Michael Jordan. Dice, yo voy a ir, yo voy a lograrlo, yo lo voy a hacer. Y eso es lo que vamos tratando. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Me voy dando a entender por ahí? Vamos a responder entonces las siguientes preguntas. Ojo acá, lápiz y papel nuevamente. Lápiz y papel. ¿Ok? Responda lo siguiente. ¿Ok? ¿Por qué su marca o por qué usted existe? Cuando digo usted, estoy hablando de una marca personal. Responda a esto. ¿Por qué usted existe? ¿Por qué su marca debe existir? ¿Por qué su marca existe? ¿Y por qué a la gente debería importarle? ¿Por qué a la gente debería importarle? Si alguien quiere participar, por favor, me levanta la mano y me pueden dar dando su respuesta. Escriba. ¿Cómo usted o su marca es diferente? Y escriba. ¿Qué problema soluciona? ¿Qué problema soluciona ahí? ¿Pueden hacer el raise hand o pueden colocar lo que sería ahí por el chat, que le habilita el micrófono, si quieren participar? Por ahí tenemos a Pamela con restauración de vehículos, servicios de limpieza, domicilio. ¿Puedes elaborar productos para la piel, que sean veganos? Ok, vamos con David acá. Vamos a habilitarte el micrófono, David. Ahí está, David. Cuéntenos un poco acerca de estas tres preguntas, David. ¿Qué problema? El emprendimiento que tenemos acá en la casa, bueno, es de mi esposa. Ella lo que hace es generar material de apoyo para niños con trastorno o autismo. Bueno, el por qué. El por qué es la marca, el por qué existe, es porque ella estudiando en una especialidad en autismo detectaba que conseguir material acá en el país es un poco complicado y es muy costoso. Por lo general, lo ha tenido que comprar fuera del país, en Estados Unidos, o inclusive mandar a traer algunas cosas a España, que es como que se puede ir un poco más, ¿verdad? Pero si es muy costoso para lo que venden aquí, entonces ha ido descubriendo, hay material que puede ser muy accesible para las familias que tienen escasos recursos y que tienen niños con estas condiciones. Claro. La diferencia es esa, ahí sería un poco la diferencia, ¿verdad? Que son demostrarles a las familias que pueden adquirir materiales a un bajo costo o que ellos mismos inclusive pueden fabricar sus propios materiales con cosas que tienen en la casa, que no necesitan cosas como tan elaboradas. Y el problema que solucionamos es ese mismo, el poder generar material que sea accesible, no que solamente sea para personas que puedan poder adquirir. Muy bien, me encantó tu ejemplo y creo que tu ejemplo es muy rico para poder hacer todo esto con temas del sentimiento, ¿verdad? Claro, hay una gran frustración, ¿verdad? A veces, lamentablemente, del lado de la familia, ¿verdad? Que vive esto. Hay una falta enorme de entendimiento de las personas que no lo viven. Entonces, el por qué puede ser muy fuerte. Yo lo resumiría un poco más. ¿Por qué su marca existe? ¿Su marca existe para poder ayudar a todas las familias que tienen personas con el tema de TEA? ¿Por qué debería importarle? Porque es importante que la gente se informe, que la gente sea más inclusiva, que la gente pueda comprender y no llegar a una familia y quedarse extrañado de qué está pasando aquí, sino más bien ser parte de la solución. ¿Cuál es la diferencia de su marca? Bueno, sí, nosotros tenemos un efecto de diferención. Hay un efecto donde mi marca brinda y trae, compila la información o compila materiales de otros países a una forma más local y brinda la solución de ese acceso a lo que sería el material, ¿verdad? El problema es la falta de poder acceder a este material. Entonces, ven cómo podemos hacer una definición más a lo que llamamos por qué lo hago, cómo lo hago y qué hago, ¿verdad? Eso es un muy buen ejemplo por ahí. Gracias, David. Voy a, vamos a darle la palabra acá a Brenda. Ahí te estoy solicitando el micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Brenda. Soy la propietaria de la Chismosa CR. Es un emprendimiento que nace a raíz de la situación socioeconómica que estamos viviendo en el país. En realidad, soy amante de la cocina, totalmente empírica. Y a su vez, desde hace un tiempo para acá, soy vegetariana. Pero en algún momento comí todo tipo de comida, cosa que siempre he tenido un paladar un poquillo exigente. Entonces, para mí era un poquito tedioso, como casi siempre iba a un lugar y comía siempre las mismas cosas. Y básicamente en todo lugar me sabía igual. Entonces, traté de hacer una fusión un poco diferente. Lo que vendo son ceviches, tartar de atún y ahorita voy a incrementar otros productos porque estoy iniciando. Pero en base a eso, a ese cansancio de que todo es lo mismo, quise como salirme de lo convencional y darle a las personas una experiencia diferente en cuanto a la presentación y a la fusión de sabor que más productos llevan. Muy bien. ¿Y por qué su marca tiene que existir? Yo creo que es ahí donde tiene que responder. ¿Por qué a la gente le debe importar? Y este es un curso donde vamos a exigirnos. Y quiero de mano que nadie tome a mal todas las críticas constructivas que vamos a darnos, ¿verdad? Mutuamente. Hay muchas opciones vegetarianas. Hay mucha gente. ¿Por qué su marca? ¿Por qué a mí me debe importar la marca suya? Bueno, en efecto, como le dije, yo soy vegetariana. Mi marca no es vegetariana, sino que cuenta con una fusión de diferentes cosas. Sin embargo, o sea, sinceramente, más que un desarrollo personal, que creo que es el primer impulso que todos tenemos como seres humanos, siempre queremos hacer algo, tener más de lo que ya tenemos, etc. O inclusive a muchos les nace por necesidad. Sin embargo, yo sí quiero hacerlo porque, como le digo, o sea, por salirme de lo convencional, romper completamente con lo convencional y tratar de marcar una diferencia con mis productos. Muy bien, Brenda, me gusta, me parece muy bien, estás en el punto que tienes que estar para este curso. Yo te recomendaría trabajar en eso, el por qué usted existe, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Brenda lo hizo? Hacer algo más de tu experiencia de vida, ¿verdad? Yo me cansé, esa parte, yo me cansé de siempre lo mismo, ¿verdad? Y mi falta de saciedad, de encontrar algo diferente, esa espontaneidad. Ese es el por qué, el por qué lo hace. Usted lo quiere hacer porque usted no encontró a nadie que las hace. Entonces, ahí es donde tiene que empezar tu historia, el por qué lo hace. ¿Qué es diferente? Bueno, tienes experiencia, eres vegetariana, tienes una fusión. Esa es la marca de diferenciación. ¿Y qué solucionas? Bueno, ese paladar exquisito que puede estar encontrando lo que hacen las personas. No el que tengo hambre, no el que voy a buscar un ceviche, sino ese efecto de diferenciación. Esa es la fusión. De hecho, justamente eso es como, de hecho, bueno, los clientes que tengo han sido casualmente muy repetitivos porque justamente ayer recibí un comentario y me decían que es que pueden ir a comprar ceviches a cualquier lado, pero que no encuentran ninguno como el mío. Entonces, que por esa razón son tan repetitivos. Cuando se antojan de un ceviche, en vez de ir a comprar algo convencional, prefieren buscarme. Y eso es justo el punto que yo quiero lograr, crear necesidad de mis clientes. O sea, que ellos digan, tengo este dinero, puedo gastarlo, pero prefiero gastarlo en tal persona porque voy a obtener algo diferente a lo que puedo obtener en cualquier otro lugar. Excelente, Brenda. Quiero que usted y todos trabajen en esta pregunta, el por qué. Te hace falta un poco más el definir por qué lo haces. Estás más enfocado en la parte del producto. Y es muy normal. Es la manera en que nosotros pensamos. Nosotros pensamos primero en lo que entendemos, en lo que es tangible. Yo necesito un teclado. Yo necesito un mouse. Pero tengo que decir, yo quiero generar la experiencia ergonómica. Me explico, algo más romántico, más de lo que vamos a tratar de ir desarrollando a lo largo del curso. Gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Eso les va quedando de tareas a todos, ¿verdad? Entonces, vayan desarrollando. Tienen que contestar esas preguntas. Entonces, ya entendimos entonces que estamos resolviendo un problema. Ahora, entramos en lo que sería la parte de el tamaño del mercado. ¿A quién le vamos a vender? ¿Ok? Y para comprender qué es el tamaño del mercado, voy a hablarles de Ciudad Gótica. ¿Ok? Vamos a hablarles de Ciudad Gótica. En Ciudad Gótica existen mil habitantes, ¿verdad? Existen mil habitantes. Entonces, yo quiero abrir una peluquería enfocada en niños y niñas de Ciudad Gótica. Por eso está aquí nuestro personaje, nuestro mini Batman. En esta ciudad, entonces, existen mil habitantes, de los cuales el 10% son niños y niñas. Por ende, vamos a tener 100 niños, ¿verdad? 100 niños a los cuales yo les puedo vender. O sea, existen en Ciudad Gótica cuatro peluquerías, las cuales dan un corte de cabello en promedio de los 10 dólares. Cada niño, más o menos, ¿verdad? Se corta el cabello cada dos meses. Por ende, si yo cobro 10 dólares a 100 niños, y cada uno de esos niños se hacen seis cortes al año, el tamaño de mi mercado es de 6 mil dólares al año. ¿Me lo voy a entender? Si tengo 100 niños que se cortan el pelo, ¿verdad? Por 10 dólares, seis cortes al año, vamos a tener un tamaño de mercado de 6 mil dólares. Eso es. No hay más niños. Eso es lo que yo le puedo vender, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo alcanzar y le puedo vender. Es el tamaño del mercado. Y esto es muy importante que ustedes identifiquen. Si vendo ceviche, si voy a hacer un producto de tea, si voy a vender cursos. Entonces, ¿cuál es el mercado? ¿Cuántas familias requieren de este material de tea? ¿Cuántas familias, cuántas personas pueden adquirir mi ceviche en mi zona geográfica? Si yo estoy en Panamá y vendo un ceviche, no pudiera venderle a gente en Nicaragua porque está geográficamente muy largo. Entonces, tenemos que enfocarnos en cómo definir el mercado. Ahora, hay muchas técnicas, hay muchas formas en definir el mercado. Y aquí vamos simplemente a mencionar alguna terminología un poco técnica para que usted vaya comprendiendo hacia dónde vamos con que usted comprenda el tamaño del mercado. Lo que llamamos el TAM o el Total Addressable Market o el mercado total, esos son todos los niños de Ciudad Gótica. Todas las personas que yo puedo cortarles lo que sería el pelo, ¿verdad? Todas las personas que le puedo cortar yo el cabello. Si yo me encuentro en la industria de cortar cabello, a todas las personas que le puedo cortar el cabello sería, eso sería en este caso, las mil personas de Ciudad Gótica. No los niños, pero esas serían las mil personas que yo les voy a vender. Luego está mi nicho de mercado, el Service Addressable o Service Available Market o el mercado al que nosotros le podemos servir. Entonces, yo voy a iniciar con el tema de los niños, pero vean que hay espacio para crecer, ¿verdad? Yo el día de mañana, si me va muy bien con los niños, puedo crecer a lo que serían los adultos, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, de esos 100 niños, ¿cuántos realmente voy a entrar yo a competir con estas cuatro peluquerías, ¿verdad? El Service Addressable Obtained Market o el mercado que podemos conseguir. Es muy importante que usted haga un estudio de mercado, que usted realmente visualice cuál es el tamaño al mercado que yo le voy a vender, porque también de esos esfuerzos va a depender. Si su tamaño de mercado es de 100 mil dólares y usted va a invertir un millón de dólares, por ejemplo, en conseguir ese mercado, pues tal vez no es como la inversión más inteligente, ¿verdad? Y eso va a ser importante con nuestra estrategia de mercado, o sea, que definamos nosotros el tamaño de mercado. No pueden ser todas las personas. Yo no puedo llegar y decir, le voy a vender a todo el mundo. Eso es irreal, eso. Así no es como nosotros podemos empezar a vender. Les doy nuevamente el ejemplo VLA. El ejemplo VLA, nosotros encontramos en el mercado la educación en línea. Nuestro Service Addressable Market está enfocado hacia lo que sería la parte de tecnología. Pero nosotros no somos el único competidor, ¿verdad? Y lo decimos abiertamente. Está Open English, está la Universidad de Costa Rica. Hay muchas otras empresas y marcas que están vendiendo. Entonces, tenemos cuánto todo ese mercado nosotros lo podemos conseguir. Y, por ejemplo, nosotros somos la primera empresa privada, pero nos ganan instituciones públicas. Entonces, es el mercado que nosotros estamos agarrando ahí. Eso es lo que realmente nosotros vamos abarcando. Y en base a eso, vamos haciendo lo que es la inversión, que es bastante importante que lo identifique. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, hay estudios que usted puede ir desarrollando, buscar mucho en internet, ver la competencia, ver la competencia que está vendiendo. Si usted va a abrir una peluquería, cuente cuántas peluquerías hay. Investigue cuál es la población de esa ciudad, cuántas personas hay. Todos son datos, muchos descensos. Si estamos hablando de algo local, ¿verdad? Nos podemos ir dando lo que sería una idea. Dice por acá, David, muy importante. ¿Por qué el mercado se valora en dinero y no en cantidad de personas? Porque al final de cuentas, es un negocio y esa persona nos va a comprar varias veces. Entonces, el niño, a lo largo del año, no solo se corta el cabello una sola vez. Entonces, yo no puedo decir, es que hay un mercado de seis personas. Sí, pero si esas seis personas nunca se cortan el cabello, yo necesito entender a nivel de monetario, porque con el dinero que está en el mercado, es el riesgo que tengo yo para invertir. No sé si me voy dando a entender por ahí, ¿verdad? Muy bien. Seguimos, entonces. Vamos ahora con el próximo paso con respecto al tema del mercado, y es investigar la competencia. Quiero hacerle esta pregunta. Vamos a hacerle esta pregunta acá a Brittany. Brittany, si me indicas ahí, si tienes el micrófono para habilitarte. Lo voy a decir a Brittany, a Alfredo y a Fernanda. Que por favor, me respondan esta pregunta. ¿Cómo hago yo para elegir entre dos productos o servicios exactamente iguales? Mismo precio, mismos valores, mismos tamaños. ¿Cómo hacemos? Aquí estoy yo, Fernanda. Dale, Fernanda. Bueno, para mí creo que es vital, obviamente, la calidad, pero la gente no va a experimentar la calidad desde un inicio, que hace una compra, independientemente del producto. Entonces, creo que también tiene que ver mucho el servicio al cliente, la experiencia de cómo voy a llegar yo desde que cotizo hasta que compro y la post-venta. También creo que tiene que ver muchísimo con el precio que le pongamos. Eso sí, me gustaría que no conversar aquí primero, tal vez, qué piensan ustedes. Pero creo que cuando uno devalúa un precio mucho, la gente lo puede ver como barato. Y muchas veces en la competencia uno trata de bajar el precio por vender. Y creo que hay que tener entre competencia un precio estándar, más bien para que ni sea muy elevado, dependiendo, obviamente, del producto, pero que no sea tan elevado, pero tampoco tan barato, para que la gente no crea que es la misma calidad. Eso, Fernanda, lo vamos a ver entre unos slides cuando definamos cuál es, no es la persona a la que le vendemos, ¿verdad? Porque totalmente, ¿verdad? Hay personas que si no le vendes caro, no sienten que está comprando algo bueno. Y tienes toda la razón. Eso es algo que tienes toda la razón. Entonces, ya vamos a llegar a ese punto porque mi recomendación va a ser tenés que concentrarte en un nicho de mercado donde no tengas que bajar el precio y llegarle a esas personas con una buena estrategia de mercadeo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, enfocándolos, porque ahorita, Fernanda, lo que estabas diciendo, todos son temas de diferenciación y es exactamente igual. O sea, la respuesta es que si yo tengo dos productos iguales, no hay forma. O sea, y yo lo hago con el ejemplo de la Coca-Cola y la Pepsi. Vean acá. ¿Cuál de estas es Coca-Cola y cuál de estas es Pepsi? ¿Quién me puede decir? La de la izquierda es Coca-Cola, la de la derecha es Pepsi, etc. La verdad es que se ve exactamente iguales, pero cuando usted le pone la marca, le pongo aquí la Pepsi, le pongo aquí la Coca-Cola, son marcas totalmente distintas. Y es ahí porque es tan importante la identidad de marca, porque no compramos el producto. No es, pues ya cuando lleguemos a probar, pues sí, que el sabor, que la cosa entera, ahora no me gusta cómo sabe. Pero mucha gente la toma porque le inspira, porque se siente cool tomar Pepsi, ¿verdad? Se siente cool. Me tomo una Pilsen porque me siento más varonil, me siento más hombre, ¿verdad? Que no tal vez una cerveza más pipi, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vamos a ver, porque es importante que hagamos una investigación de la competencia, porque nosotros tenemos que diferenciarnos de la competencia. No podemos ser iguales a la competencia, sino no hay forma en que elijan uno del otro. Si no, vamos a tener que también diferenciarnos por precios, un efecto de diferenciación, ¿verdad? Por más que... Entonces, muy importante, y vamos anotando. Primero, necesito que escriban en este momento cuatro competencias de ustedes. Cuatro competencias de ustedes. Escríbanlas en este momento. Escriba cuatro competencias. Si usted está haciendo su marca personal, defina cuatro personas que podrían competir con usted por ese puesto de trabajo. ¿Ok? Cuatro personas que usted conozca que esta persona podría competir. ¿Ok? Conmigo. Si estamos hablando de marcas personales a nivel de influencer, es igual, escogan cuatro personas con las cuales yo compito. Y vamos a ir respondiendo estas cosas. ¿Qué hacen? ¿Verdad? Quiero que investiguen qué es lo que hacen ellos o ellas o estas marcas. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué tienen éxito? ¿O por qué fracasan? Porque también podemos llegar y decir, mira, esta empresa fracasó porque no hizo bien esto. Entonces, nosotros hablamos mucho del ejemplo de Open English. ¿Verdad? Open English para nosotros es competencia en la parte de inglés. Y ellos tienen una gran campaña de mercadeo. Fracasan mucho en lo que es el tema de servicio de clientes. Son muy agresivos en lo que sería la parte de lo que es cobrar y todo ese tema. Pero tienen una gran campaña de mercadeo. ¿Me explico? Entonces, yo, vamos a ver qué hace, qué hacen ellos, qué no hacen. Y ofrecemos un producto de diferenciación. Open English, son más clases grabadas. Sí tienen clases en vivo, pero no son clases con profesor privado. VLA, ¿qué brinda? Un acompañamiento, un asesor. Damos tutorías ilimitadas. Entonces, ahí es donde, a la vez de investigar la competencia, nosotros vamos encontrando qué nos diferencian. Porque no somos iguales. Tenemos un producto similar, ambos dan clases de inglés, pero no somos iguales. Entonces, esas preguntas, una vez que usted escogió, ¿verdad? Esos cuatro competidores, vamos a contestar lo que sería el siguiente cuadro. Este cuadro que está por acá, que está en las prácticas de ustedes, va a responder esto. El competidor es consistente con su mensaje e identidad de marca a lo largo de todos los canales de distribución. ¿Cuál es la calidad de los productos o servicios del competidor? El competidor tiene reviews, reseñas, la gente habla de ellos. Tiene reseñas disponibles. ¿Cómo se mercadea el competidor, tanto online como offline? Si yo llego a una cafetería, estoy entrando y el lugar es marketing. Me explico, el menú es marketing. Toda la identidad de marca tiene que verse reflejado. Si yo estoy enfocado también en crear una identidad de marca offline. Entonces, quiero que esto se tome su tiempo. Describir acá a los competidores. Investíguenlos. Y recuerden, esta investigación es para esto. Necesitamos diferenciarnos. No vamos a copiar. Ojo, no vamos a copiar. El objetivo principal es diferenciarnos de la competencia para convencer a los clientes que nos prefieran a nosotros. ¿Vamos bien? ¿Ahorita no entender? ¿Ahorita no entender? Dar un valor agregado. Correcto, bueno. Buenísimo. Ok. Muy bien. Entonces, ya tenemos lo que sería la investigación del mercado. Llegamos a la parte de definir el producto. Esto, obviamente, es muy, muy de cada quien de ustedes, ¿verdad? ¿Qué voy a vender? ¿Cómo voy a entregar el servicio y el producto? ¿Qué voy a hacer para un valor agregado y diferenciarme? ¿Cuáles son mis costos? Esta es la tarea muy única de ustedes, ¿verdad? Esto no lo podemos profundizar en el curso. Pero aquí ya, con toda esa investigación que usted hizo, con saber cuál es el problema, saber cuál es el tamaño del mercado, haber investigado la competencia, usted dice, ok, este es el producto que voy a crear o el servicio que voy a crear para solucionar lo que sería el problema. Muy bien. Vamos a determinar nuestro target audience, ¿ok? ¿A quién le vamos a vender? Y si usted dice que le va a vender a todos, por favor, no diga que llevó este curso conmigo. No diga que llevó este curso conmigo, porque eso no es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer como Oprah, ¿verdad? You get totally paper, you get totally paper, everybody gets totally paper. No, no vamos a hacer eso. No vamos a hacer ese meme. Y eso es importantísimo. Yo puedo decir, mira, le voy a vender ceviches a todos. Todas las personas que les guste el ceviche, yo le voy a vender. Eso es irreal. Voy a lavar carros para todos los que tengan carro. No, eso es irreal. El secreto de nosotros para definir nuestro target audience, y ahí lo que antes nos preguntaba Fernanda, decía, mira, es que no sé si cobrar más barato porque hay competencia o esto. Vamos a definir cuál es nuestro target audience, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. O sea, yo no puedo decir, mira, voy a pautar con todas las marcas si lo que yo estoy vendiendo es un producto de branding, ¿verdad? Yo tengo mi perfil, lo que quiero es que se vean las marcas. Yo les digo, toda marca que necesite anuncios, voy a hacerlo. No. Ese no debería ser mi objetivo. Debe ser específico. Entonces, vean los ejemplos que les pongo acá. En lugar de decir, voy a apuntar a todas las mamás. Mira, yo voy a vender un producto para todas las mamás. No. Ser específicos. Voy a apuntar un producto a mamás solteras con teletrabajo. En lugar de decir, voy a venderle a todos los informáticos. Voy a vender a los informáticos que sean los primeros en adoptar la tecnología, los Adopters y que sean managers de grandes empresas. ¿Me voy dando a entender? Tenemos que definir muy bien nuestro target audience. No puede ser todos. Saque su tiempo y sea específico. Y ahorita vamos a hacer unos ejercicios que nos van a ayudar. ¿Verdad? Y aquí es el Your Brand Buyer Persona. ¿Ok? ¿Quién no le gusta estas series? A mí me encanta. Todas estas series son series que a mí me fascinan. Esta serie es la favorita de mi esposa. Esta es la favorita mía. Se llama How I Met Your Mother. Y yo quiero que nos enfoquemos en estos personajes y pensemos qué cosas le vendería yo a estos personajes y qué cosas no. ¿Verdad? Y espero que tal vez usted tenga un poquito de conocimiento sobre las marcas, pero las series para poder entender algunos de sus ejemplos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo tomo a un personaje famoso como Joey. ¿Verdad? Este es un personaje que siempre tiene hambre. ¿Verdad? Es un personaje que no se cuida de su aspecto físico, sino que lo que quiere es comer. ¿Verdad? Entonces, es una persona que degusta muchísimo la comida. ¿Verdad? En cambio, lo que sería una Mónica, ella es chef. Ella ocupa algo más high-end. Ella es muy ordenada. Ella le gusta todo limpio. Joey no le importa la limpieza. ¿Verdad? Entonces, este es el buy-in persona. Barney. Barney Stinson. Me encanta Barney. Barney. Un soltero. Un bachelor. ¿Verdad? Un party house. Entonces, ¿quién es su buy-in persona? ¿Quién le estamos vendiendo nosotros? ¿A quién le está vendiendo usted? Es importante que usted identifique quién es ese buy-in persona. Y para hacerlo, vamos a hacer ejercicios. ¿Ok? Vamos a hacer varios ejercicios. Entonces, necesitamos definir nuestro target audience. ¿Ok? Vamos, nuevamente, no puede ser todas las mamás, porque hay mamás de 80 años. Hay mamás de 19 años, de 15 años. Hay mamás de 20, de 30, de 40. Realmente, no puede ser todas las mamás. Entonces, temas importantes que usted tiene que investigar acerca de su audiencia. Y en esto, las redes sociales son una maravilla. Y la mayoría de los perfiles nos dan mucho acerca de esto. Nos hablan muchísimo acerca de quién nos compra a nosotros, qué es el género. Pero usted tiene que definirlo en su ambiente local. Rango de edad. ¿Ok? Y aquí me adelanto un poquito a los tips que vamos a estar viendo durante lo que es el curso. ¿Verdad? Y usted puede ver dentro de lo que sería el business manager de Facebook, su audiencia, su target. ¿Verdad? Mientras eso carga, aquí vamos a continuar. Entonces, rango de edad. Género. Ubicación geográfica. Ingresos. Es muy importante que usted determine cuál es el estatus socioeconómico. Entonces, si usted no quiere luchar por temas de precios, tal vez le estamos vendiendo a lo que sería el target equivocado. ¿Verdad? Necesito tal vez cambiar mi mensaje a volverme una marca más exclusiva. Más para marcas o empresas que quieran pagar más. ¿Me explico? O bien, puede ser, no. Me gusta más marcas que me puedan pagar un precio más económico, pero tengo más volumen. ¿Me explico? Hay estrategias, todo va a depender. Ingresos, niveles de educación. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, les voy diciendo lo de VLA. VLA no está enfocado para las personas que van hacia lo que es ser un doctor. ¿Verdad? En VLA no hay estudiantes que estudien medicina, no hay estudiantes que sean tal vez arquitectos. Eso no es nuestro enfoque. Realmente, el enfoque VLA en su mayoría es para personas que necesitan una búsqueda, una habilidad rápida para conseguir trabajo. Y muchas veces puede ser, o alguien se está transformando la universidad a otra carrera, o alguien que ni siquiera ha llegado a la universidad. Entonces, el nivel de educación de nosotros no es doctorado, no es maestría. Es otro nivel. ¿Qué los motiva? ¿Qué los motiva a ustedes a comprar? ¿Qué los motiva a comprar ese ceviche? ¿Qué los motiva a consumir lo de tea? ¿Qué los motiva a que pauten conmigo? ¿Cuál es la motivación? Están buscando más leads, más clientes. ¿Qué los motiva? En el caso de VLA, la motivación es conseguir mejores oportunidades laborales. Quiero superar mi perfil. Quiero mejorar mejor. Pain points. ¿Qué les duele? Algo le tiene que doler a su cliente. Hay algo por donde usted le puede dar ahí. Mira, si usted no estudia, no va a conseguir trabajo. Se va a quedar con el mismo salario. Se va a quedar con el mismo ingreso. No va a tener oportunidades de salir adelante. ¡Ah! Hasta que dole ahí. Mira, si usted no consume, no adquiere proyectos de tea, vas a poder, se te va a dificultar lo que sería el tema de cómo sobrellevar esto de tea. Me explico. Si usted no pauta conmigo, entonces usted no va a vender. ¿Dónde le duele? Me explico. ¿Qué influencias siguen estas personas? ¿A quién admiran? ¿Quién veo? ¿Cuáles son las marcas que ellos están observando? Entonces, por ejemplo, el caso de nosotros, las marcas que observan son a las empresas a las que quieren llegar. ¿Verdad? Son las marcas que están buscando la afinidad. Marcas de tecnología. Son informáticos. Entonces, determinar lo que sería el target audience es muy importante. Le decía la parte del business suite. Aquí vamos a encontrar mucho sobre eso. Esto lo vamos a ir viendo. Entonces, nosotros lo tenemos muy bien definido por estas herramientas y otras herramientas como lo que es Google Analytics. Entonces, sabemos muy bien que es casi que un 50-50 entre hombres y mujeres, pero sabemos que el fuerte de nosotros son entre los 25 y los 35 años. Y podríamos hacer una encuesta acá para ver qué edades tienen. Y la mayoría de ustedes va a andar en este rango, entre 25 y 35 años. Tenemos otro rango de 18 a 24 también. Pero ya lo tenemos muy identificado. Esta es la edad donde uno quiere saber qué hace. Donde ya intentó ciertas cosas y necesito algo más. Necesito otro apoyo. Tal vez la universidad no fue suficiente. Necesito algo más. Una nuestra está cambiando el mundo. Necesito algo más. Esta es la edad donde usted está preocupado por su futuro. Donde usted quiere saber. Y es normal. Entonces, esta es la audiencia que nosotros vamos apuntando. Vemos las ciudades, los países. Entonces, con esto nosotros sabemos dónde nos encontramos y dónde podemos ir creciendo. Esto nos va a ayudar mucho a terminar al menos el tema de género, rango. Van a haber otros intereses. Hay otras herramientas que vamos aprendiendo a lo largo del curso para poder crecer un poco más. Se las voy a hacer súper rápido para que vean, digamos, lo que vamos a ir observando. Cuando usted logra configurar muy bien el tráfico. Y esto es lo que nos vende a nosotros Facebook y Google. Nos vende nuestro buy-in persona. Google y Facebook conocen tan bien. Por eso es que es tan efectivo lo que es, en este caso, pautar con Facebook. Porque ellos le dan exactamente la persona que uno quiere. Con los comportamientos, con los intereses, con todo. Entonces, nuevamente, cuando vamos aquí, la audiencia. Nosotros vamos a poder observar qué es lo que le interesa a las personas. Y es más fácil, entonces, crear un mensaje para este buy-in persona. Esto es lo que me vende. Entonces, por ejemplo, ya que yo sé que la mayoría de la gente anda buscando empleo, ¿verdad? Que están interesados también. La misma gente que busca empleo consume, pues, lo que sería comida, compras, entretenimiento. Entonces, ¿esto qué me enseña a mí? Yo debo pautar con algún influenciador de comida. Alguien de televisión, ¿verdad? De live. Me explico. Estos son información donde yo también puedo poner mi mensaje. Porque sé que las personas que andan buscando empleo, también les gusta Netflix. ¿Me explico? Entonces, vamos a ir atendiendo muchísimo este buy-in persona. Por eso es importante. Saque el tiempo. Eso es fundamental. Por último, aquí les dejé dentro del material. Eso lo tienen ustedes cuando lo descargan. Esa es una herramienta muy bonita para usted ir creando su buy-in persona. Es de hotspot. Entonces, la pueden utilizar. Que esos son los tips que yo les voy dando como emprendedor. Que le pueden ir guiando como para ya ponerle a una persona. Usted dice, mira, se parece a este, se parece al otro. Voy creando avatar. Le voy dando lo que sería el rango de edad. ¿Verdad? Todo eso lo voy a ir haciendo. Ahí se lo dejé dentro del material. ¿Ok? Seguimos. Si usted ya tiene clientes, entonces, hágale estas preguntas. Tiene que hacer una encuesta. ¿Ok? Si usted ya tiene clientes, pregunte por qué le compran. Aunque usted sea el fundador de la marca, aunque usted sea el influencer de su marca, tiene que preguntarle a sus clientes, ¿por qué me siguen? ¿Qué es lo que más les gusta de mí? ¿Qué es lo que más les gusta de mí? ¿Por qué me compran? ¿Por qué consumen mi contenido? ¿Cuáles son sus best sellers? ¿Cuáles son las fotos que usted pone que les gusta más? ¿Cuál es el producto que usted pone que les gusta más? ¿Cuál es el pan que usted hace? Me explico. ¿Cuáles son sus best sellers? Entienda a sus consumidores. Esto nosotros lo hicimos y nos cambió por completo. De entender por qué. Por ejemplo, los estudiantes nosotros aprecian el tema de financiamiento. Les damos una opción de financiamiento, porque sin eso no podrían comprar. Necesitan financiamiento. Esa es la de las cosas que más aprecian que les ayudamos nosotros en VLA. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos hasta el momento? Espero no estarlos cansando. Ahí me escriben cómo se sienten. Si alguien quiere opinar, puede levantar la mano o ahí les voy a habilitar para que se puedan habilitar el micrófono. Si alguien quiere opinar hasta el momento. ¿Cómo se sienten? Hasta el momento con lo que hemos aprendido del curso. Ya vamos llegando a una parte importante definiendo. Buenísimo. Actitud ganadora. Por ahí, en un principio, aquí pueden descargar el, voy a poner otra vez el capítulo, si no lo han descargado. Aquí pueden descargar este primer capítulo. Muy bien. Otra pregunta. Si a usted lo ponen a hacer una misión, yo le digo, vea, yo a usted lo voy a contratar para una misión. Le voy a dar una misión, Cristian, le voy a dar una misión, Felipe, Joseph, Mario, Paola, Patricia, Tiara, Raquel, Vero. Yo le voy a dar una misión. Le digo, vea, necesito que me haga una misión. Y no se la digo. ¿Cómo hace usted para cumplir esa misión? ¿Me explico? Si su empresa, si su marca no tiene una misión, usted va a terminar, y vamos a hacer la analogía que dicen los decoradores o las gentes de fashion, cuando se pone todo un montón de colores, va a parecer una vomitada de payaso. Si usted no tiene definido su misión, un día va a hablar de comida, otro día va a hablar de ropa, otro día va a hablar de trabajo, otro día va a hablar de la crisis económica, otro día, lo explico. Si usted tiene que saber muy bien, en este caso, qué es su misión, cuál es el objetivo de su marca, qué es lo que debo, lo que quiero hacer yo. ¿Me voy dando a entender? Entonces, aquí tenemos a Nike, que fue el ejemplo que nos dieron antes. La misión de Nike, bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have a body, you are an athlete. Traer inspiración e innovación a cada atleta del mundo. Si usted tiene un cuerpo, usted es un atleta. Wow, o sea, eso es una misión que yo voy y me pongo las tenis ya. Lo explico. Primero, tenemos que definir una misión de marca. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia como marca? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y en esto, quiero que se tomen un minuto, porque estamos cortos de tiempo, para hacer una lluvia de ideas. Hoy probablemente no va a salir la misión de su marca, pero tiene que tener, vaya haciendo una lluvia de ideas. Escriba, tómese un minuto de su tiempo en este momento para hacer una pequeña lluvia de ideas de definir el propósito de su existencia. Hagámoslo ahorita. Si alguien quiere opinar, tiene preguntas, lo puede hacer. Pero quiero que saque ese tiempo ahorita para definir una lluvia de ideas. ¿Por cuál es el propósito de su marca? Nuevamente, no puede ser vender comida. Tiene que ser algo que inspire, porque esta misión la tiene que tener todos los empleados de la marca que usted representa. ¿Cómo va, Alfredo, Brittany y Fernanda? ¿Todo bien? ¿Todo bien, José? Perfecto. Buenísimo. Actitud ganadora. Muy bien. Haga esa lluvia de ideas. Es importante que usted tenga una misión bien clara. Yo les voy a contar la misión de ULA. La misión de ULA es ayudar a las personas a superarse, a creer en sí mismas y lograr sus objetivos de vida. Eso es nuestra misión. Yo estoy aquí porque quiero ayudarle. Porque yo sé que si yo le enseño a usted el mercado digital, su vida va a ser mejor. Usted va a poder vender más. Usted va a tener más ingresos. Su familia va a estar económicamente más estable. Yo sé eso. Y esa es la razón por la cual me he trasnochado muchísimo haciendo este curso. Porque eso es lo que me motiva. No por el dinero. No por la plata. Eso viene, gracias a Dios, con el valor agregado que amamos nosotros. Pero creo que todos en algún momento de nuestra vida nos han podido dar dinero que no nos vale. Es como, o sea, no me inspira. ¿Por qué yo renuncié de un trabajo que tenía en un HP superestable para dedicarme a ULA? Porque el trabajo superestable, aunque me pagaban muy bien, ¿verdad? Me pagaban muy bien. Trabajaba poco. No tenía pasión. Yo detestaba llegar y ver a mis compañeros viendo películas todo el día y yo no tener nada que hacer. Lo odiaba. Lo odiaba. No era mi misión. Pero ahora yo me trasnocho porque sé que si me trasnocho hay alguien que le voy a ayudar. Y esta misión se tiene que transmitir a los que cobran, a los profesores, al que pauta, al mensaje. ¿Me explico? We believe in you. ¿Cómo vamos? ¿Qué? Bueno, vamos a definir el tono de su marca y su personalidad. ¿Ok? Bueno, esta parte a mí me encanta. Esta me gusta mucho. Vamos a ir definiendo el tono de nuestra marca y nuestra personalidad. Vean los personajes que tenemos ahí. Yo creo que por sí solos, sin hablar, podemos entender los contrastes, ¿verdad? Los clientes, y recuerden esto, los clientes, las marcas que van a pautar con ustedes, los clientes que le van a comprar a ustedes el producto, el servicio, son personas que van a comprar y confiar en los mismos valores y principios de ustedes. ¿Me explico? Yo no voy a pautar con un influencer que se parezca a esto. Porque no va con nuestra marca. Hay millones de marcas que este influencer sí les va a servir. ¿Por qué? Porque vende. Y con esto quiero decir algo. No hay marca buena y no hay marca mala. Y vamos a hablar de cosas que tal vez algunas son polémicas. Muchos critican a los videos que hizo Brian Ganosa. Es una marca. Él tiene una audiencia. Él tiene un target. Él tiene una persona al que le vende. Y tiene un público al que le vende. Si a usted le disgusta es porque usted no es parte de ese target. ¿Me explico? Lady Gaga tiene su target. Taylor Swift tiene su target. Justin Timberlake tiene su target. Que no es el mismo. ¿Me explico? Ahorita que estamos en elecciones, claramente Donald Trump tiene su target. Tiene su audiencia. La mitad de Estados Unidos vota por Donald Trump. Otro montón de personas aman a Obama. Nosotros como latinos vivimos. Ay, Obama, qué bonito habla, qué bonito todo. Usted llega a Estados Unidos y un montón de gente odia a Obama. Y esa es la realidad. Y ninguno, mercadológicamente hablando, está mal. Está mal dependiendo del punto de vista en que usted lo vea. Su punto de vista. No necesariamente su punto de vista es el correcto. Simplemente que esta persona no la va a vender a usted. Y eso es importante. Usted tiene que definir cuál es el tono. Al igual que estos artistas, ¿verdad? Y que yo creo que los artistas son muy buenos para definir lo que es su personalidad. Y lo que reflejan. Y su estilo. Y su ropa. Y lo que hacen. Usted tiene que definir una marca. Un tono de voz. ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo se va a comunicar? Eso es importantísimo. Y les voy a ayudar a hacerlo. ¿Ok? Vamos a hacer el primer ejercicio. Saque en este momento y describa con 10 adjetivos su marca. ¿Ok? ¿Cómo es usted? Y nuevamente, como les decía. Su identidad de marca es lo que dicen de usted cuando usted se va. O sea, yo salgo y dicen, ¿qué pueden decir de mí? ¿Qué dicen de Josué Rodríguez? El fundador de VLA. ¿Qué dicen? ¿Me explico? Saque su momento. 10 adjetivos en este momento. Quiero que escriban acerca de su marca. Y si alguien nos quiere compartir esos 10 adjetivos, lo puede hacer. Le agradezco si lo quieren compartir. Ahí está Raquel, ahí está Tiara, ahí está Scastron, Patricia, Paola, Pamela, Meli, Joseph, José, Jen, Jeffrey, Johanny, Gabriela, Felipe, David, Cristian, Ana, Carmen, Alexander, Alejandro, Fernanda, Alfredo, Brittany, Mauricio Durán. Si alguien quiere compartir 10 adjetivos de su marca, nos puede decir. Y si no, digan ustedes, escriban un adjetivo de VLA. ¿Qué piensan ustedes de VLA? ¿Qué piensan ustedes de la marca VLA? ¿Cómo la perciben ustedes? Y pueden ser constructivas o destructivas. Como digo yo, todas suman. Por además, aquí es que como estoy yo, tal vez no lo van a ser sinceros. ¿Me explico? Pero si yo me desconecto y se quedan hablando ustedes solos, van a poder decir libremente lo que piensan de VLA. Si alguien quiere compartir, lo pueden hacer. Hola, buenas noches, profe. ¿Qué tal? Eso, Alexander. Alexander. Sí, para sumar un adjetivo a la parte de lo que estamos viendo, quisiera tomar donde dice, quiero que la gente con base a VLA aprenda sobre herramientas tecnológicas cuando tengan contacto con mi marca. Esto sería como un aporte a esa línea, la tercera línea. Sí, cuando, aquí tal vez, nuevamente, conectémonos más con nuestros sentimientos. ¿Verdad? Entonces, yo le puedo decir algo. Yo le puedo decir con VLA. Quiero que mi marca haga sentir a la gente que tenga esperanza. O sea, yo quiero que VLA sea un símbolo de esperanza. Mira, si yo llevo esto, voy a cambiar mi vida. Eso es lo que nosotros queremos transmitir. Que cuando vean, cuando la gente matricula un curso con nosotros, es porque tiene un sueño de ser mejor. ¿Ok? Entonces, eso lo quiero. Quiero que el curso que matricule, ¿verdad? Aquí yo pondría el curso que matricule, me hace sentir de esta manera, esperanzado. ¿Verdad? Y esas son las preguntas que tenemos que responder. Mi ceviche. Quiero que la gente se transporte a la playa, al Caribe. Cuando vean con el empaque, me explico. Eso es, lo quiero. Quiero que la gente, cuando tenga contacto con mi marca, quiero que la gente sienta esperanza cuando tenga contacto con mi marca. Tres palabras que definen a VLA. Pasión es una de ellas. ¿Quién más quiere ayudarme a definir marcas que por ahí decían compromiso? Seguridad. ¿Ok? ¿Qué marca quisiera imitar yo? Entonces, busquen ustedes qué marcas ustedes admiran. ¿Qué marca detesto? O sea, mi marca no puede jamás parecerse a esto. ¿Verdad? Me hace sentir esperanzado el interactuar con mis clientes. Hagan este ejercicio con la marca de ustedes. Es muy importante. Hagan ejercicio. ¿Ok? O acá tal vez. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Vero Gluten Free. Bueno, a ver, tal vez yo, para aportar un poco, un poco como para atrás, estamos hablando ahorita. Yo creo que, bueno, esta parte es súper importante cuando uno tiene una marca, sea empresarial o personal. ¿Se escucha bien? Sí, 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 claro. Ok. Digamos, la misión es súper importante y cuando piensen en la misión, el ejemplo puede ser una misión que uno lo ve como muy amplia, porque fueron muy inteligentes, muy estratégicos a la hora de definirla, que es que cualquiera que tenga un cuerpo puede ser atleta. Entonces, claro, ahí ya son inclusivos con todas las personas. Sin embargo, sí definen, ¿verdad?, que son ropa para hacer ejercicios. Ellos no van a vender maquina, aunque todos tengan un cuerpo. Entonces, con la marca, digamos, de OLA, sí, ayudan a las personas a conseguir trabajo con la educación. Entonces, aunque hay muchas empresas que den clases virtuales o que den clases no virtuales, también presenciales, el objetivo tal vez es buscar ayudar a esas personas a que consigan un trabajo. Entonces, creo que cuando definan la marca de cada uno es como qué hago y qué me diferencia del resto. Tratar de no hacerlo ni tan cerrado, pero tampoco tan abierto, ¿verdad? Porque si no, entonces también se sientan a la posibilidad de ofrecer servicios a otras personas. Entonces, digamos, el chico que hablaba de lo de TEA, por ejemplo, ahí sí, es un mercado bien definido, ¿verdad? Perdón, es que mis perritos. Pero también puede ser algo más incluido también con niños en general, niños con TEA, niños en general. Entonces, creo que eso también puede, como cuando definan la misión, qué es lo que quieren, porque también el diagnóstico de TEA cuesta llegarle, ¿verdad? Entonces, no todo el mundo tiene la posibilidad económica de recibir un diagnóstico, pero tienen tal vez los papás esas sospechas de que esos niños tienen algún trastorno y tal vez lo que usted ofrezca pueda servir a orientar a estas personas en si sí tienen el trastorno o no lo tienen, ¿verdad? Entonces, no, tal vez como definirlo, hay que darle mucha mente, pero creo que esto es lo más chiva, porque una vez que ya definan la misión, todo lo demás empieza a correr claridad, ¿verdad? O sea, como que esto es lo primero que va a empezar, y luego ya todo va a empezar como a fluir, el mensaje, a quiénes van a estar, qué influencias, qué marcas, qué colores, todo. Entonces, creo que esta es la parte más importante a la hora de ustedes empezar un emprendimiento o una marca. Demasiado buen aporte, Vero, muchísimas gracias. Entonces, sí, en efecto, todo comienza con la misión, y si la misión es clara, y si la misión se transmite a todos en la empresa, a sus proveedores, todo tiene que ir alineado con esa misión. Entonces, muy, muy bien. Vamos a hacer este otro ejercicio. Este es un ejercicio, vamos a sacar el tiempo para hacer este ejercicio, ¿ok? Que es definir la personalidad de nuestra marca. Este le llamo yo el slider de personalidad, ¿verdad? Con esto vamos a poder encontrar nuestro lenguaje, nuestra voz de la personalidad. Dice por acá David, de hecho en medio es medio complicado porque el diagnóstico, ok, correcto con el tema de Thea por ahí. Y Pamela decía, cuando un cliente le decía a nuestra marca, queremos que sienta con niños como con un juguete nuevo. Qué bonito es eso también, Pamela. Vea, vamos a hacer este test de personalidad de su marca. Entonces, muy sencillo, quiero que vayan colocando una X y pueden tomarle un screenshot en este momento a esto, si quieren, le toman un screenshot, si no lo tienen en el papel, ¿verdad? En el libro que les compartí. Pero saquemos un momento para hacer esto, esto es fundamental, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es su marca a nivel de personalidad? Y esto va a definir muchísimo el lenguaje. Es, en este caso, masculina, femenina. Por ejemplo, la personalidad de ULA en los inicios era masculina, un poco masculina, ¿verdad? Porque se tenía el estigma, ¿verdad? De que la tecnología era solo como para los hombres. Entonces, teníamos una audiencia muy enfocada hacia el hombre informático, ¿verdad? Eso fue evolucionando en el tiempo. Hoy es más neutral. Tenemos casi que la mitad de hombres y casi la mitad de mujeres. ¿Es divertida o es complejo, verdad? Pero es simple o complejo. Estamos hablando de que, ¿cómo es marca? Se requiere de un entendimiento muy amplio. Es como para, ¿me explico? O es algo simple. O sea, es una tenis. O, bueno, no, perdón, ahí me equivoqué. No tengo que hablar de producto. ¿Cómo es la personalidad de mi marca? ¿Es una persona simple, relajada o soy una persona compleja? Porque esto, véanlo como un hombre o una mujer. ¿Qué? Es una marca divertida, es una marca seria. Vamos haciendo este ejercicio. Por favor, les doy un minuto. Un minuto para que lo vayan haciendo. Me comparten un poquito ahí los resultados. Les doy un minuto. Muy importante que hagan este ejercicio. Porque esto va a definir el tono con el cual vamos a definir el mensaje. Entonces, por eso es que quiero que se tomen ese minuto. Vean qué buena iniciativa. Ahí pueden ir marcando la marca de ustedes ahí. ¿Qué les parece este ejercicio de definir la marca? ¿Qué? La personalidad, el slider. Defínanlo. Hagan este ejercicio. Creo que es sumamente importante. ¿Qué? ¿Alguien quiere compartir? ¿Cómo les fue? Quiero que me respondan lo siguiente. ¿Están más inclinados hacia la izquierda? ¿O su marca es más inclinado hacia la derecha? ¿Cuál es más inclinado hacia la izquierda? Más a la izquierda. Más a la izquierda, Joseph. Y por ahí más a la izquierda, Alfredo también dijo. A la izquierda, Fernanda. ¿Qué? Izquierda, David. Carmen, más hacia la derecha. Pamela, más hacia la izquierda. ¿Hay alguien que le salió como un mix? Un poquito de cada una, ¿no? Bueno, déjenme contarles un poquito acerca de lo que, en teoría, oye, porque esto es también teoría, no está todo escrito en piedra. Si su marca más es a la izquierda, es una marca más contemporánea, ¿verdad? Le gusta como lo último en tecnología, avanzar rápido, ¿verdad? Entonces, muestre mensajes como con energía, divertido, lo último en tendencia, ¿verdad? Pero logre establecer lo que sería una relación más a largo plazo. Si su marca más es a la derecha, entonces, su marca confía en procesos. Su marca es más ordenada, más organizada, ¿verdad? Con posiblemente clientes más high-end, ¿verdad? Demuestra una personalidad más profesional, con más autoridad, un mensaje más corporativo, pero sin llegar a tener un mensaje cero amigable, ¿verdad? No estamos para eso. Y si tiene una mezcla de ambas, eso está bien. Eso está muy bien. O sea, los contrastes muchas veces pasan. Entonces, en el caso, por ejemplo, de nosotros, somos una marca de educación, donde tenemos procesos serios, un gran compromiso, pero somos una marca divertida. A mí me encanta ver los memes que hacemos nosotros, ¿verdad? Cosa que uno no lo ve en otras universidades, pero uno no lo ve en una universidad latina, por ejemplo, súper seria, ¿verdad? Tienen más prestigiosas, más esto, ¿verdad? Nosotros somos una marca distinta, más divertida. Entonces, eso a mí es algo que me gusta mucho y le llegamos a la gente, ¿ok? Entonces, al final, una marca tiene que ser reconocible. ¿Quién no sabe quién es Star Wars? Auténtica. Memorable. Esta parte memorable, no necesariamente el principio, pero se construye. Entendible. Y que tenga significado para su audiencia. ¿Ok? Para esa persona que usted acaba de describir, eso es lo que tenemos que construir. Una persona que ama Star Wars, cuando sale una película, acampa, en este caso, noches, para poder ser los primeros en ver la película y se va vestido. Eso es crear amor por una barca. ¿Me explico? Si usted es un artista, hay gente que hace fila para escucharle cantar. Que espera afuera. Eso es crear una marca. Que es el que está el más cerca a la persona cuando lo escucha cantar. ¿Me voy dando a entender? Hagamos una marca reconocible, auténtica, memorable, entendible, y que tenga un significado para la audiencia. No es el ceviche. No es la tenis. No es la película. Es la cultura que hay detrás. ¿Vamos bien? Ok. Una vez que tenemos la identidad de marca, ¿verdad? Definida. Toda marca tiene una historia. Y vamos a hacer algo que se llama el elevator pitch. ¿Ok? Un elevator pitch es cómo describe usted lo que hace su empresa cuando se sube al asesor. Usted sube al asesor y se sube al asesor y se sube al asesor y se sube al asesor. Que, hey, hola, ¿cómo estás, María? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Y vos qué estás haciendo? Ah, mira, yo estoy en este momento en UBLA, que es una empresa que ayuda a las personas a creer en sí mismo logrando sus objetivos laborales por medio de la educación 100% en vivo y económicamente accesibles. ¿Qué? Y se fue la persona. ¿Qué mensajes se llevó ahí? Entonces, vamos a crear un elevator pitch, algo corto, ¿verdad? Que vamos a escribir, pero detrás de esto hay una historia. Y yo les voy a contar la historia de UBLA en el libro bien. Bueno, yo soy el fundador de UBLA, ¿verdad? El primer fundador, habemos dos. Yo soy huérfano. Yo quedé huérfano más o menos a los 15 y 6 años. Y desde ese momento yo tenía dos opciones. O como les decía, me hacía drogadicto injustificado porque mi familia sufría mucho de drogas, o me las amarraba y le ponía, ¿verdad? Entonces, a los 18 años yo comencé a trabajar, comencé a trabajar en un call center en español. De ahí, empecé a estudiar Cisco, perfeccioné mi inglés, y a los 19 años ya estaba trabajando en Cisco. Siempre me gustó ayudar a las personas. Cuando alguien no entraba, yo era los primeros que me ofrecían a ayudarle, a enseñarle cómo crecer, cómo lograr, cómo dominar las herramientas. Y bueno, se me dio la oportunidad muy joven de dar clases en la Universidad de Costa Rica, en Cisco. Entonces, yo a los 21 años ya le daba clases a gente como de 40 años y me convertí, de hecho, en el trainer de Cisco. Ahí fui desarrollándome en esto. Hubo un suceso en la universidad y a mí no me quisieron dar más clases, ¿verdad? Por un tiempo, ¿verdad? Quedé a unas personas, no pasaron. Entonces, cuando sucedió eso, a la gente me buscaba mucho para que les diera clases, tutorías. Y era bien incómodo como recibir a todo el mundo en mi casa. O sea, yo llegaba a mi casa y tenía que recibir, no sé, siete, ocho personas. Tenían que venir de distintos lugares. Y en aquel entonces, yo ya trabajaba para una empresa que se llama ITS, que vendía videoconferencias. Vendíamos web en aquel entonces. Pero estamos hablando que eso fue el 2007. O sea, ahí no existía ni el iPhone, ni el iPad, ni nada de eso. Y yo llegué y le dije a usted, mira, no vengas a mi casa, conectarte aquí por videoconferencia y yo te explico. En el 2007, me explico. Eso era como, mira, agarre una nave y vamos a Marte. Hoy es muy fácil. Todos estamos súper acostumbrados y con la pandemia mucho más. Entonces, de ahí, descubrí que podía ayudar a las personas. Descubrí que podía, ¿verdad? Llegarle a más gente sin necesidad de tenerlo físicamente. Y lo primero que hice fue ayudar a esas personas a que entraran a trabajar donde yo había entrado a trabajar antes, que era en el tag de Cisco, en Sykes. Entonces, les enseñaba de Cisco. Y metimos a las primeras personas. Y después contraté más gente. Y mira, no solo ocupan Cisco, sino que ocupan saber inglés. Mira, no solo ocupan inglés, sino que ocupan saber portugués. Ya no son tres, son 19, ¿verdad? Y luego vino una gran compañera mía de vida, que es la segunda fundadora, que simplemente profesionalizó todo. Y hoy en día, nuestra misión sigue siendo ayudar a la gente a conseguir trabajo. ¿Me explico? Pero esa es mi historia de vida. Y detrás de eso hay una gran historia. Y esa historia ustedes tienen que contarle a la gente. La gente tiene que saber su historia. ¿Por qué usted hace biches? ¿Por qué usted hace biches? ¿Por qué usted canta? ¿Por qué usted...? ¿Me explico? Hay una historia detrás de cada marca. Y eso es importante que la gente lo sepa. Y basado en eso, luego hacemos el elevator pitch. El elevator pitch es diseñen alguna frase rápida y pruébenla con la gente. Díganle a la gente. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Vamos. Ya nos quedan como unos 15 minutos y terminamos. Gente, ya sé que es tarde. Nos quedan como 15 minutos y terminamos. ¿Ok? Muy bien. Ok. Nombre de la marca. ¿Ok? En esto, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Que no sea un nombre restrictivo. Ustedes todos sabemos quién es Amazon. Y Amazon inició como una empresa que vendía libros por internet. Imagínense que si hubiera, en lugar de llamarse Amazon, si hubiera llamado libros.com. Jamás podrían comprar lo que, vender lo que venden hoy, que venden de todo. Amazon es el Amazonas. Entonces, un Amazon de que hay demasiadas cosas. Ese no es un universo enorme. Entonces, busquen un nombre que no sea restrictivo y busquen ese nombre en la web, ¿verdad? ¿Qué encuentran? Que no se van a topar cosas feas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, si usted quiere vender un lápiz labial o color piel, que cuando usted no ponga en Google ponga nude lips y le salga algo feo, fonográfico o algo así. Me explico, tiene que testear esto. También busquen lo que sería un dominio en el sitio web. Usted al final va a tener que crear correos electrónicos. Van a tener que, su marca va a tener que verse en sitio web. Entonces, por acá esto es muy fácil. Hay páginas como GoDaddy, por ejemplo, .com, donde usted puede buscar un nombre para su página. Y eso los hace verse súper profesionales y esto es baratísimo, gente. Esto es baratísimo. Está hablando que un dominio cuesta 6 dólares, 12 dólares. Entonces, pone por acá y ustedes buscan y ponen un dominio para que vaya relacionado su marca como ustedes van y lo haciendo. Hay toda una clase entera de cómo crear nombres, pero bueno, no vamos a enfocarnos tanto. Y traten de mantenerlo simple, que no sea difícil de pronunciar y que pueda abrirse a más opciones, ¿verdad? Luego les cuento los errores del primer nombre que tuvimos nosotros que nos restringe, ¿ok? Muy bien, vamos a la parte de logos y eslogan. Entonces, una vez que usted tiene el nombre definido, ¿verdad? Es hora de hacer el logo, ¿verdad? Y un eslogan, el eslogan de su marca. ¿Ok? Estos son los logos de todos los clientes que tenemos de otros corporativos en VLA. Entonces, los quise llamar aquí y poner atención para que vean la gran variedad. Pero en el tema de logos y eso, tenemos que definir lo siguiente, ¿verdad? El logo es el símbolo de su marca. No es su marca. Y eso es importante tenerlo en cuenta. El logo no es 100% su marca. Su marca es la cultura, lo representan. La identidad de marca, esa es su marca. El logo es parte de la identidad de marca, por supuesto. Entonces, aspectos importantes que usted tiene que tener acá en cuenta. Tiene que utilizar una paleta de colores. Si usted se pregunta, ¿qué colores puedo utilizar yo en mi logo? Bueno, aquí hay unas recomendaciones normales que representan, ¿verdad? El rojo representa pasión, amor, rebeldía, algo erótico, ¿verdad? Sexo, diabólico, excitación. ¿Me explico? Todo eso representa rojo o caliente. Estos colores son más cálidos. Perdón. Son más cálidos. Representan el sol. El verde es más ecológico, más orgánico. El azul es más serio, progreso, procesos, ¿verdad? El café es como más rústico. Y luego tenemos Google o eBay, que es una mezcla de todos colores. Y está bien que esto es diversidad, ¿verdad? Esto representa un poco más diversidad. Entonces, tiene que escoger una paleta de colores, una tipografía, que viene siendo el tipo de letra que vamos a usar, y saber si lleva isotipo o no isotipo, ¿verdad? Muy bien. Tips para emprendedores. ¿Qué pasa si no tengo presupuesto para contratar a un diseñador gráfico? Porque aquí lo mejor sería que usted contrate un diseñador gráfico para esto. Si usted no ha diseñado el gráfico, lo mejor es que contrate a alguien que le ayude. Pero supongamos que no tenemos el presupuesto para hacerlo. Aquí viene VLA para ayudarle con los tips para emprendedores. Vean estos links que le estoy poniendo yo acá. Les va a dar una excelente idea y esto nos va a ayudar como para hacer una muy buena ayuda de ideas. Existen cientos de sitios, como por ejemplo este que le estoy poniendo acá, donde yo voy a poner aquí el logo. Por ejemplo, pongo VLA. Vamos a darle Next. Este tipo nos va a dar, son una lluvia de ideas. Entonces, yo voy a seleccionar la industria en la que me encuentro yo en este momento. Entonces, por ejemplo, voy a poner la industria de la educación. ¿Ok? Y luego acá, let's go. Este tipo de herramientas nos va a ayudar a lo que sería darnos una lluvia de ideas. ¿Verdad? Darnos una buena lluvia de ideas de qué opciones hay. Entonces, pueden explorarla, pueden probarla con sus empleados, con sus amigos. Entonces, aquí nos va a dar un poquito de, como una lluvia de ideas genéricas. Lo mejor, obviamente, va a ser que contraten a alguien, ¿verdad? Pero si no pueden, vean que aquí pueden comprar logos baratos y se pueden modificar, ¿verdad? Esto nos va a dar como a ustedes una pequeña idea de tipos de logos basados nuevamente en la personalidad. ¿Ok? ¿Quién me quiere dar el ejemplo, el nombre de una de las marcas que están acá? A ver, para ver cómo se vería un logo de ustedes. Alguien que me dé el nombre de una marca acá. Me escriban por ahí alguien, que me escriba aquí, de los que están en este momento conectados. Alfombras A y P. ¿Ok? Entonces, vean. Ponemos acá, alfombras A y P. Y ponemos, ¿qué industria le queda mejor? Vamos a ver. Clothing Brand, Coffee, Consultant, Design, Diseño, Automotriz. Carwash, tal vez. Bueno, veamos este de Carwash, a ver qué tal. Entonces, te puede dar como unos ejemplos, ¿verdad? ¿Ves? Snow Cakes, Mascotas. Entonces, lo pueden hacer dentro del material que les compartí. Ahí está. Formas de... ¿Ves? Entonces, ahí pueden ir viendo. Cambian un poquito. ¿Verdad? Son lluvias de ideas. ¿Verdad? Son lluvias de ideas que les pueden ayudar. Y con esto ustedes pueden... Ah, mira, le cambiaría esto, le cambiaría lo otro. Y estos son modificables. Otro gran... Vamos a ver con el de Snow Cakes. Vamos a hacer este que les pasé de Canvas. Si no saben qué es Canvas, lleguen el curso. Esto es un arma secreta totalmente que uno necesita. Es una forma de diseñar sin ser diseñador gráfico. ¿Verdad? Entonces, aquí realmente podemos colocar el tema de logos. ¿Verdad? Yo busco aquí distintos logos que me llamen la atención. ¿Verdad? Y, por ejemplo, digamos este. Este está bastante neutral. Este me gusta. Vamos a poner Snow Cakes. ¿Ok? Entonces, vean qué fácil puedo empezar yo a hacer un logo. ¿Me explico? Y pongo acá su mascota feliz. ¡Feliz! ¡Feliz! O sea, por decir algo. ¿Me explico? Aquí ya puedo empezar yo a jugar con los fonts. Si no me gustó ese font, entonces puedo seleccionar otros. Todo esto es tips. ¿Verdad? Para ustedes sin ser diseñadores gráficos. Son herramientas muy fáciles de usar. De ahí le cambié. ¿Verdad? No me gusta su gorrilla. Me gusta esta otra. Entonces, saquen su tiempo para crear su logo si aún no lo tienen. Hay formas de hacerlo. No es una excusa si no tengo dinero. Se puede hacer de forma gratuita. Lo único que se ocupa es tiempo. ¿Ok? ¿Qué les parece estos tips ahí? Y pueden llegar a otro nivel. Puedes de una vez crear el logo animado. O hay muchas herramientas que usted sube su logo actual y se lo animan. Entonces, por ejemplo, acá igual. ¿Verdad? Hay logos que yo puedo crear así como Formanibay. Se ven más chivas. Y hay herramientas de herramientas. No es una excusa. Ay, es que no puedo. Es que no sé. Es que no tengo dinero. Se puede hacer. Ya usted llevó este curso. Lo puedes hacer. ¿Ok? ¿Qué les parece esa herramienta? ¿La sabían? ¿Ok? Qué bueno. Excelente. Me alegro mucho. Qué bueno, Carmen. Bueno. Y luego, el eslogan. ¿Verdad? El eslogan, nuevamente, también es importante. Es una frase corta que aquí representa lo que usted desea que sienta a sus clientes. Mi recomendación número uno es, dígales qué quiere usted que los clientes sientan a través del eslogan. No diga, las mejores alfombras. Me explico. ¿Qué quiere usted que sienta el cliente? ¿Verdad? ¿Verdad? Este, caminando suave y limpio. ¿Me explico? No sé. Ve a McDonald's. Me encanta. Son hamburguesas. Destapa la felicidad de Coca-Cola. Esta es la primicia de lo que va a ser uno de los posibles nuevos eslogan de nosotros. We believe in you. Creemos en ti. Queremos que usted sienta eso. Yo quiero que ustedes sientan que creemos en ustedes. Y nuevamente, aquí les dejo otro tip para que ustedes formen eslogans. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Háblemen de otra marca. Otra palabra para introducir en una marca. Díganme un nombre de algo. Vamos a ver esta herramienta aquí. Ahí se quiere colaborar con su nombre de marca. Santa, dice yo. Handmade. Ok. Entonces. Bueno, vamos a crear esta de CR Natural. Pongo esto. CR Natural. Y generar eslogans. ¿Ok? Entonces, vea. Aquí, obviamente, esto es como random, pero hay algunas cosas que les van a dar una buena ayuda de ideas. Todo ama la vida por el CR Natural. Más grande, mejor CR Natural. He aquí el poder de CR Natural. Busca la etiqueta CR Natural. No se puede superar CR Natural. Confío en CR Natural. Gracias CR Natural. Me explico. Aquí puede hacerse una buena lluvia de ideas. CR Natural es del paraíso. CR Natural llega primero. Hacemos CR Natural bien. No sé. Tenso Nervio, CR Natural. Oye, es para hacer, me explico. Aquí hay muchas cosas que les pueden ayudar para piezas gráficas. Es una lluvia de ideas que les va a ayudar a agilizar esta parte creativa. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, Handmade. Esta, Santa Lucía Handmade. Vamos a poner esta. El verdadero olor de Santa Lucía Handmade. Aquí le puede cambiar tal vez si no es. Si es bisutería, el verdadero sentir de Santa Lucía Handmade. Santa Lucía Handmade. Santa Lucía Handmade. Santa Lucía Handmade. Santa Lucía Handmade está de vuelta. Cambia toda. Aquí entonces uno va como más o menos haciendo las ideas y va agarrando tips. Y esto le afloja a uno la mente. Me explico. Le afloja a uno la mente. Aquí. Santa Lucía Handmade. Sí. Tiene un nombre. ¿Perdón? Ay, porque está muy bonito ahí arriba. Es la maravilla. ¿Cómo es que tienes que decir un poco? La maravilla tiene nombre. Santa Lucía Handmade. Algo así. Está lindísimo. Es exacto. Entonces, Santa Lucía Handmade no sabe fallar. ¿Me explico? Entonces, esto les va a ayudar. Les va a ayudar a generar slogans. Espero que les hayan gustado estos tips. De verdad, que les ayude. Y bueno, yo creo que ya llegamos al punto donde ya tenemos nuestra marca. Nuestra identidad. Ya sabemos cómo habla. Ya sabemos cómo se viste. Cómo se comunica. Ya definimos el color, el eslogan. Es importantísimo, entonces, crear una guía de marca o un libro de marca con los colores, con las paletas, con las tipografías, ¿verdad? El logo, cómo se usa, para que eso se lleve en todo. Importante, mi tip aquí es documenten el código del color de sus marcas, ¿verdad? Porque en computación, cada código de color, cada color tiene un código, ¿verdad? Digamos, todos estos, ven que son estos codiguitos acá. Esto es importante guardarlo para los diseñadores gráficos. Que sepan que este literalmente es el color de su marca. Entonces, les dejo ese tip para que ustedes puedan jugar y saber cuál es el código del color de la marca de ustedes. Y en esto es como unas herramientas también donde yo voy y coloco lo que sería, como absorbe el color, por decirlo así, el logo mío y me indica. Entonces, aquí les dejo este link también, ¿ok? Una vez que tenemos la marca, lo colocamos en absolutamente todo lo que hacemos, por favor. Lo colocamos en todo lo que hacemos. Que se vea en nuestra tienda, que se vea, si vendo bisutería, que se vea dentro de lo que sería la envoltura, ¿verdad? Que se vea la hora, forma de comunicarme, la hora de yo hacer mi video en YouTube. Que se vea a la hora de yo hacer mis posts. Que se vea a la hora de hacer mi podcast. Que se vea a la hora de hacer mis historias. Todo tiene que reflejar su identidad de marca. Todo. Y por eso es importante revisar la competencia y ver, en este caso, si la competencia tiene un mensaje claro a lo largo de todas sus piezas de marca. Todo. Póngalo en todo lado. Y bueno, voy concluyendo con una historia que me gusta mucho. Este es un amigo de nosotros que conocimos en Miami. Un emprendedor. Se llama Pedro Sostre. Y él, en este caso, lo hizo muy bien cuando hizo esta empresa. Y esto es lo que quiero que lleguen. No quiero usar el típico ejemplo de Apple o de Nike. Si no, esto es una... Este puede ser usted, literalmente. Pedro hizo una marca de ropa para bomberos. Dentro de la cultura de bomberos, los cascos, el color del casco suyo representa los rangos. Entonces, el rango más raso que hay en los bomberos en Estados Unidos, el color es negro. Se les dice los Black Helmets. ¿Y qué sucede con ellos? Ellos son, entonces, los que van y, literalmente, combaten el fuego. Son los que están de la primera línea de combatir el fuego. Existe una cultura entre los Black Helmets y los que son administrativos. Los que tienen un casco amarillo, un casco rojo, ¿verdad? O sea, los que tienen otros colores porque son los que sienten en la oficinita, ¿verdad? Hacen la planilla y no van a luchar. Realmente, no son los que van y luchan con el fuego, a menos de que sea necesario. Entonces, ellos crearon este logo, ¿verdad? Para lo que es la parte de Black Helmets y lograron crear una marca de ropa. Que usted se ve, ¿cuál es el problema que está solucionando él? No es darle ropa a la gente. El problema es la falta de identidad que tiene un bombero en los Estados Unidos y que necesita representar esa identidad con un símbolo, con una marca, con un logo. Que me la pongo como ropa, que me la pongo como Salveque. Y cuando usted logra crear el Brand Love, usted va a crear clientes leales de por vida. Al punto en que usted se tatúe el logo. Me explico. Cuando usted se tatúa el logo de la marca, es porque realmente estamos haciéndolo muy, muy bien. O sea, tiene clientes tan leales que su marca está en lo que sería en su piel. Y hay una historia bonita, entonces, donde están, en este caso, un fuego. Era todos los Black Helmets combatiendo. Era un fuego muy, muy grande. Y llega uno, o sea, los chavalos estos de los Black Helmets no dejaban que los oficiales de altos rangos usaran esta ropa. Era como una burla. Si yo era un rango más alto, yo no podía usar la ropa en los Black Helmets de esta marca porque era como, usted qué se cree, usted no está ahí en la primera línea. Pero hubo un momento donde hubo un fuego muy grande y uno de los oficiales se metió a compartir con ellos, entró a rescatar a unas personas y cuando salió, salió totalmente negro, lleno de humo, lleno por todo lado de carbón y su casco amarillo era totalmente negro. Y cuando llegaron entonces y lo recibieron, los Black Helmets le dieron, tome, ahora sí usted sí se ganó poder usar esto. Entonces representa un símbolo. La camisa es una camisa, pero esto representa un símbolo. Y me gusta mucho la historia de él. Él logró vender la empresa varios millones de dólares y es algo que usted y yo podemos hacer perfectamente. Conclusiones. Las marcas se pueden refrescar. He aquí nosotros hace unos años, cuando nadie sabía qué era estudiar por internet, nuestro mensaje agresivo. Estudia donde quieras. Y un chaval sentado en el inodoro. ¿Verdad? No tengan miedo a equivocarse. Una gran porcentaje de personas no les gustó esta imagen, otro gran porcentaje de personas les encantó ver a alguien sentado estudiando en el inodoro. ¿Verdad? Pero las marcas cambian. Y hoy en día, ya esto no nos representa. Porque ya la gente comprende cómo es estudiar por internet, ya entiende. Y ahora nuestra misión es, ¿verdad? Transformarlos a ustedes. Que ustedes logren, en este caso, esa transformación y construyan un mejor futuro. Entonces, no tengan miedo a equivocarse. Los tiempos y las marcas cambian. Y espero que esta guía, de verdad, les haya ayudado para definir su identidad de marca. La próxima clase, vamos a estar viendo el tema de finanzas con respecto a lo que es la marca, porque vamos a tener que hacer la parte financiera primero para poder crear nuestra estrategia ya de medios. ¿Verdad? Entonces, recuerden el ciclo. ¿Y qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? Les voy a dejar unas tareas que se las voy a poner en el classroom para los que ya están matriculados. Y los que nos quieren acompañar, bienvenido seas. Este clase va a durar ocho semanas, alrededor un poco más probablemente. Pero quisiera ahí comentarios, a ver si les gustó, si les sirvió lo que aprendieron acá y cómo se sienten después de llevar este clase de identidad de marca.